Oh jóvenes venís, tu brillante pabellón Cristo ha desplegado ante la nación A todos en sus filas, vos quiere recibir Y con él la pelea usará salir Vamos a Jesús, alistados sin temor Vamos a la línea, inflamados de valor Jóvenes luchemos todos contra el mal En Jesús llevamos nuestro general Oh jóvenes venís, al caudillo salvador Quiere recibidos en su territorio Con él a la batalla, talib sin vacilar Vamos pronto compañeros, vamos a luchar Vamos a Jesús, alistados sin temor Vamos a la línea, inflamados de valor Jóvenes luchemos todos contra el mal En Jesús llevamos nuestro general Las armas invencibles del jefe vigador Son el evangelio y su grande amor Coneas revestidos y llenos de poder Compañeros, sacudamos, vamos a vencer Vamos a Jesús, alistados sin temor Vamos a la línea, inflamados de valor Jóvenes luchemos todos contra el mal En Jesús llevamos nuestro general Los viejos enemigos Engendros de Satan, que hayan sostenidos por su capitán Oh jóvenes vosotros, poneos sin temor A la diestra del caudillo, nuestro salvador Vamos a Jesús, alistados sin temor Vamos a la línea, inflamados de valor Jóvenes luchemos todos contra el mal En Jesús llevamos nuestro general Quien venga a la pelea, tu voz se escuchará Cristo la victoria le concederá Salgamos compañeros, luchemos bien por él Con Jesús, con Jesús, con Jesús Con Jesús conquistaremos inmortal aurel Vamos a Jesús, alistados sin temor Vamos a la línea, inflamados de valor Jóvenes luchemos todos contra el mal En Jesús llevamos nuestro general ¡Gracias! 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 ¡Gracias!